va a tener al centro frénico que es así va a tener tres hojas, tres hojas una hoja anterior, una derecha y una izquierda y alrededor va a venir la musculatura que se origina de tres lugares desde el apéndice sifoides, los fascículos externales de las costillas, los fascículos costales y de la columna lumbar, los fascículos lumbares el diafragma tiene tres tipos de fascículos musculares que se originan en el esternón, apéndices sifoides fascículo, external, costal, lumbar y en el lumbar vamos a tener al pilar izquierdo pilar derecho del músculo diafragma entonces si ustedes ven acá miren el diafragma en la cara superior que está mirando al tórax va a estar recubierto por la pleura miren, esto se llama la pleura diafragmática en cambio, el diafragma que está mirando a la cavidad abdominal va a estar recubierto por peritoneo esto va a ser el centro frénico en el centro frénico, en la porción tendinosa se va a caracterizar porque entre la hoja anterior y derecha se va a encontrar el orificio del pasaje de la vena cava inferior el pasaje de la vena cava inferior que está acá, miren miren, ahí está jala un poquito esto para abajo y acá, ahí está pinta lo de azul de acá ese es el orificio para resumir ¿cuántos yatos hay en el diafragma? yato es orificios ¿cuál es? y el de morgan el hiato de morgan está acá después está el hiato esofágico y el hiato aorta hiato de morgan hiato de la cava inferior hiato esofágico por donde va a pasar el esófago y los nervios vagos y el hiato aórtico por donde va a pasar la aorta toráxica al abdomen van a pasar la vena ácidos y el conducto tóraxica al abdomen y el conducto tóraxica al abdomen y eso es lo que va a pasar por el hiato ahora bueno, acá les estoy demostrando el hiato de la cava la inervación de este músculo aquí está píntalo el nervio prende c3 c4 c5 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 por el hiato a la cava de la cava